a tener en cuenta siempre las cifras y ver cómo está Uruguay. Pero también cómo está Uruguay ante otras situaciones que se han generado, que va más allá de la pandemia, que uno tiene que tomar decisiones de los ciudadanos que están dentro de Uruguay o aquellos que quieren retornar a Uruguay, sino aquellos que quedaron varados. Estamos hablando de los pasajeros y los tripulantes del crucero Greg Mortimer de bandera australiana, que en realidad ellos ni siquiera tenían que pasar por Uruguay. Pero bueno, salieron después de cuatro días de que la OMS declarara esta pandemia. Quedaron varados cerca de la costa de Montevideo. Recuerden así todo la ida y vuelta de pasajeros que necesitaban internación, aquellos pasajeros que después se pudieron ir, aquellos tripulantes que quedaron y ver cuál era su destino, sus reclamos, todo lo que fuimos conociendo hasta la noticia ayer que atracaron en el puerto de Montevideo y en el día de hoy que van a ser trasladados a dos hoteles. Por un lado los que tienen COVID-19 y por otro lado los que dieron negativos al test. Pero estamos en comunicación con Mauricio Usme, es el médico colombiano del cual supimos y mucho, porque además de hacerse cargo de la situación de todos los que estaban en el crucero, tuvo que ser internado también en nuestro país. Luego volvió al crucero, le sigue dando positivo ese test, pero además en las últimas horas también hizo varias denuncias sobre lo que venían viviendo. Mauricio, ¿estás por allí? Buenos días a todos, ¿cómo están? Claro que aquí estoy. Bien, muy bien, Mauricio, bienvenido. Bueno, nosotros también estamos muy felices que esto tenga una solución. Y contanos cómo recibieron esta noticia y cómo se están preparando en el día de hoy para desembarcar. Bueno, como siempre, inicio la entrevista cuando he tenido oportunidad de hablar. Quiero agradecerle mucho a todo el pueblo de Uruguay por toda la atención, porque sin la colaboración del gobierno, de las personas, de los amigos, de todos los periodistas en todos los medios que han cubierto la noticia y han sido tan imparciales y veraces, no hubiera sido posible hacer esto. Quiero reconocer también a Dios, nuestra fe, la Santísima Virgen María, que mañana es su día, que nos ha sostenido a todos a bordo los que tenemos. Gracias a Dios, la fe católica ha sido algo que nos ha ayudado muchísimo a soportar esto. Sin eso, tal vez no hubiéramos sobrevivido a esta situación tan difícil. Hoy es un día muy feliz, muy feliz, después de cinco meses a bordo y conocer el antes, el durante y el después de toda esta situación. La gente está contenta, nosotros no, como lo dije anteriormente, nosotros no es que no tengamos estrés o no es que no hayamos estado enfermos de sentir toda esta presión, sino que llegó el momento de empezar a mejorar, a recuperarnos. Desde el día que supimos la noticia del desembarco, la gente empezó a asimilar, a cambiar la tristeza por un mejor estado de ánimo, la gente empezó a hablar más, a reírse, a comer mejor, a dormir. Y hoy, pues en el momento que las autoridades dispongan, hay todo un protocolo montado, pues nosotros vamos a seguir todas las reglas. Primero, porque es lo correcto y segundo, porque es en beneficio nuestro. Estamos en espera de todas las instrucciones, que ya nos pasaron algunos documentos escritos, y la idea es proteger principalmente las personas que están afuera, para que no haya una ruptura del protocolo. Y nosotros, con esa misma protección, pues lograr que las pruebas se nos negativicen. Todos estamos muy contentos. Mauricio, ¿qué va a pasar contigo una vez que hagas la cuarentena dentro del hotel? ¿Vas a ser de los que vuelvan al buque para regresar o te vas a ir en un viaje en avión? No, no, la idea es que, ustedes saben que yo coloqué un proceso de demanda con otros 10 compañeros a bordo contra la compañía. De todas maneras, la compañía ya consiguió unos doctores que están con nosotros a bordo, la doctora Noelia Rojas, que es de Venezuela, y el doctor Anderson Ortiz, que es de Venezuela, que residen legalmente aquí en Uruguay, trabajan legalmente en Uruguay. Yo llevo más de un mes con nosotros. Yo la idea es recuperarme y irme para mi país. Ya tengo cinco meses fuera de mi casa. Y, bueno, la idea es volver a casa. ¿Cómo evoluciona esa demanda? ¿O cómo viene evolucionando? Yo tengo un abogado que se llama el doctor Luis Bushi, que tiene una oficina de Derecho Marítimo, un abogado con mucha experiencia, son un pool de abogados en Miami. Y, básicamente, yo estoy demandando, además del riesgo innecesario, al cual fuimos sometidos con una situación completamente prevenible y una decisión completamente imprudente, después de que la pandemia se había declarado 9 de marzo, 10 de marzo, cinco días antes de llegar al puerto. Eso es una de las cosas. Lo otro fue toda la presión a la que yo fui sometido. La ventaja que yo tengo, además, es que yo, por todas mis bases morales, por ser católico, por mis 20 años de experiencia en medicina de emergencias, la compañía, antes de hacerme alguna proposición, debió haber, por lo menos, revisado mi currículum para saber con qué tipo de médicos estaban trabajando. Yo llevo 20 años trabajando en emergencias en alta complejidad. Soy médico en cruceros desde el 10 de enero del 2017. Yo trabajé en Carnival Cruise Line durante casi tres años en, por lo menos, ocho o diez países diferentes, en cruceros hasta de cuatro mil pasajeros, solamente de pasajeros sin meter crío, y llené declaraciones de salud durante cuatro años, casi cada día por medio. Entonces, fue un completo acto de irresponsabilidad que el capitán de esta nave, así como directivos de las compañías Baikan, SEMI y Aurora, me hayan sugerido, o por llamada o por vía e-mail, que cambiara la declaración, a la cual yo jamás ni lo hice, ni lo haré, ni nunca lo haré. Mauricio. Y, segundo, pues, dime. Sí, no, quería consultarte porque mencionabas a la compañía y ayer teníamos claro que el barco es de bandera australiana, pero ¿la compañía es también australiana? Mira, este barco tiene un holding de empresas. Hay una compañía que se llama Aurora, que es propietaria del 51% del barco, que es la que maneja como las expediciones, tienen un departamento médico, y hay otra compañía que se llama CMI Ships, que es propietaria del 49%. Baikan es el asesor médico. Entonces, ellos tienen como una mesa directiva, un holding de todos ellos, y de todos ellos en su momento recibí o e-mails o llamadas. Yo me quedé completamente solo a bordo, porque el capitán no nos protegía, y fue el primero que empezó a presionarme. Después me llamaron de Baikan, después me envían e-mail de CMI, después me envían e-mail de Aurora. Y esas compañías de qué origen son, ¿sabes? ¿Tenés claro de qué origen son? Si son australianas todas, si son capitales de otro lado. Mira, yo, la verdad, jamás hablo de lo que yo no puedo comprobar. Hasta lo que te he dicho, tengo todo como comprobarlo. El origen, dónde son, no. Sé que tienen... Ahora, ¿el capitán cómo te presionaba? Más allá de, bueno, que no desconoces el origen de esas empresas. ¿El capitán estaba ahí, estaba en la misma situación que ustedes? Sí, claro, pero lo que pasa es que te voy a contar. Aquí había un gran amigo, el único oficial de alto rango. Está el capitán y el chief officer y el safety officer, que se llama Luca, que es un ciudadano polaco que desembarcó el 2 de mayo. ¿Recuerdan? Sí. Luca es un polaco que habla perfecto español. Él vive en Barcelona y estaba montado en este barco. Le pueden preguntar a los otros tripulantes de este barco. Luca era el único oficial que se portaba como un oficial del BRIC con sentido común. ¿Qué pasó con Luca? A Luca lo destituyen porque Luca les dice que no está de acuerdo con las decisiones que están tomando. Y a Luca lo destituyen con una carta, lo encierran en su cabina como a modo de prisión. Pero son tan ignorantes los que tomaron esa decisión a bordo, que fueron el capitán y el chief officer, que 20 días antes le habían dado una calificación como uno de los mejores oficiales a bordo. Entonces, una cantidad de incongruencias. El día, nosotros íbamos a desembarcar los pasajeros el día 24 de marzo en Islas Malvinas. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, pero ¿por qué íbamos a desembarcar los pasajeros? Los pasajeros se montan el 15 de manera irresponsable, pero resulta que ese viaje era programado para un mes. Resulta que a ellos les envían una comunicación a la embajada australiana y les dice que las fronteras de Australia se van a cerrar como el 27 o 28. Entonces, la compañía empieza a buscar un sitio donde desembarcarlos. Gracias a Dios, gracias a Dios, el 22 de marzo, dos días antes de desembarcar en Islas Malvinas, a la persona le da fiebre, a la primer pasajero. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque donde nosotros desembarquemos los pasajeros en Islas Malvinas, hubiera habido una tragedia en Islas Malvinas. O sea, si no le hubiera dado fiebre al primer pasajero, si hubieran bajado en un corredor de doscientos, ciento y pico de personas, contaminando todas las Islas Malvinas, más el avión donde iban, que creo que iban para Punta Arenas en Chile y para diferentes países, que eran Europa, Nueva Zelanda, Australia y unos pasajeros de Estados Unidos. Cuando la primer paciente le da fiebre el 22 de marzo, nosotros íbamos a llegar a Islas Malvinas el 23, el 24, el capitán me llama al Bridge en la mañana. Luca estaba presente. Él les dirá si es verdad o es mentira. Cuando el capitán me dice que la declaración de salud para Islas Malvinas tenía demasiada información, yo le pregunto que qué me quiere decir. No, que tiene demasiada información. ¿Cuál era la información? Tengo pacientes con fiebre, malestar, posible caso de coronavirus, Sardos. Ellos querían que yo quitara eso porque lógicamente con esa información no iban a dejar desembarcar. La doctora de Islas Malvinas me llama al barco, la doctora de ella, yo hablo con ella, le digo personalmente lo que yo creo, le digo, no tengo cómo decirle que tienen o no tienen, pero esto hay que tomarlo como casos de COVID hasta que podamos decir que no. Y la doctora y yo, pues la doctora toma la decisión de no dejar llegar el barco, por lógicas razones, y seguimos hacia Montevideo. Pero, ¿qué pasa? El 25 de marzo yo paso una declaración de salud para Montevideo, que teníamos fecha de llegada al 28, donde yo coloco lo mismo. Tengo, en ese entonces tendríamos por ahí unos 6, 7 pacientes con fiebre, los mismos síntomas, todos al lado. Entonces yo coloco fiebre, escalofrío, malestar, posible caso de COVID Sardos a descartar. Entonces el capitán me llama, yo tengo la grabación, ya la tiene mi abogado, lo tiene mucha gente, donde el capitán se oye claramente cuando me dice, yo le digo, capitán, esa declaración no se puede cambiar. Entonces él me dice, yo necesito que usted cambie, que el barco no está en cuarentena. Entonces, porque él me dice, claramente no está, y yo le digo, no, claramente sí está, y eso no se puede cambiar. Entonces él me dice, si usted no la cambio, la cambio yo, dice el capitán clarito en la grabación. Primer delito. La declaración de salud es un documento de responsabilidad médica, eso no se puede alterar. Eso es como usted coger una historia clínica y cambiarla, y fuera de eso que usted no es médico. Sí, además de ese delito, tanto el capitán como la compañía, entonces lo que querían era que usted mintiera para poder desembarcar, ya sea en Malvinas o en Montevideo, mintiendo, diciendo que no tenía ningún paciente con la posibilidad de tener COVID-19. Ellos querían, era que yo no colocara que los pacientes podían tener COVID, ¿y por qué? Porque ellos me decían que no, que los pacientes tenían fiebre, y le dije, mire, a uno le puede dar fiebre, la fiebre no es un diagnóstico, el fiebre es un síntoma, incluso es un síndrome. Entonces, la declaración de salud, ustedes pueden buscar en internet, Maritime Health Declaration, es un papel internacional, ¿y sabe cómo se llena eso? Dice, yes, no, y explique, eso es muy fácil. Sí o no, explique, sí tienen fiebre, sí tienen malestar, sí tienen escalofrío, explique, pacientes con posibles síntomas compatibles con COVID, ya, eso no tiene ningún misterio. Entonces, hay e-mails donde ellos también me envían unas instrucciones para yo llenar la declaración de salud. Me los mandaron los e-mails, los tiene mi abogado y los tiene mucha gente que ya sabe esto. Me dicen, inclusive, que no coloque la palabra COVID, que porque los trabajadores del puerto pueden no dejar que el barco llegue. O sea, mire todas las cosas que me decían. Entonces, por eso le digo, mire, en conciencia hay ley de Dios y en conciencia de los hombres. Hay gente que debe ver eso y analizar. Pero yo, gracias infinitas a Dios, me quedé, porque era lo que tenía que hacer, con 227 personas a bordo, con coronavirus atendiéndolos a bordo, protegiendo a quién, a ellos mismos que no se bajaron del barco a irse para sus casas, para sus países, para sus familias, a Uruguay. Yo no podía hacer eso y jamás lo hubiera hecho ni en Uruguay, ni en Colombia, ni en Brasil, ni a donde fuera. ¿Sí? Mauricio. Y fuera de eso, yo he tenido situaciones peores en tierra, hombre. Es que la gente con el COVID, apenas los médicos vinieron supuestamente a visualizarse. Pero le puedo garantizar a usted que todos los médicos, incluye a todos los médicos del mundo, todos los días tenemos situaciones iguales o peores en los servicios donde trabajamos. Lo que pasa es que ahora los médicos nos volvimos supuestamente los protagonistas, pero los médicos hay que quererlos, las enfermeras, los auxiliares, a todo el mundo. Porque el día que no haya médicos, el cuento va a ser diferente, dígame. Sí, bueno, evidentemente con lo que usted cuenta hay que agradecerle su profesionalismo que generó un bien tanto en las Malvinas como en Uruguay. De lo que usted cuenta, aparte me queda una pregunta. Hay muchos cruceros en el mundo y si todos recibieron este tipo de presiones y si en algún caso algún médico cedió, los cruceros podrían haber sido parte importante de la difusión de la pandemia, con casos solo como el que está contando usted. Mire, yo no le puedo, excúseme que le responda de esta forma. Sería demasiado atrevido de mi parte yo poder decir que sí, no, yo no tengo ni idea. Pero en este barco, en el Greg Morton, las personas, estoy hablando del capitán de este barco, estoy hablando de los head of department de esta compañía, Baikans, SEMAI y Aurora, querían tomar una decisión preterintencional. Preterintencional significa sé que estoy haciendo mal y lo hago. Y yo como médico a borde, yo no hice sino mi trabajo, yo no soy un héroe, yo no soy una mejor persona que nadie, yo soy un hombre que hizo su trabajo basado en la ética, en la moral, en el deber ser, como lo he hecho toda mi vida. Eso fue lo que pasó aquí, yo la verdad no te puedo responder por lo demás. No tengo ni idea. Mauricio, como médico, digo, es parte de la tarea de ustedes, del rol que están ocupando y más en este momento, pero también la otra parte, lo que estabas denunciando y la denuncia que entablaste, tiene mucho que ver no solo con lo que puede pasar después, con que no hayan descendido lugares con pacientes enfermos, sino con lo que se logró en estas horas y lo que va a pasar en el día de hoy, porque la compañía pretendía que ustedes siguieran hasta poder volver con el crucero y que no desembarcaran. Y bueno, tras varias tratativas, pero también tras muchas denuncias de las que fuiste parte, porque hablaste de algunos que se querían tirar al agua, hablaste de posibles suicidios, de depresiones, de que no sabías en qué podía terminar esta situación y horas después se resuelve que puedan desembarcar. Sí, mira, yo te voy a contar. Yo, esto que te voy a decir, a mí nadie me lo ha dicho, pero yo la verdad, gracias infinitas a Dios, para ser médico solo se necesita una cosa, tener sentido común. ¿Cuál es el problema? Que el sentido común es el menos común de los sentidos. Si usted tiene sentido común, estudie medicina. Segundo, a mí, con todo lo que pasó, con todo lo que pasó, nadie me quita que este gobierno, que se ha portado excelente, que tiene la mejor apreciación de nuestra parte, la gente del país, y como le digo, los amigos, porque cuando hablo amigos estoy hablando, amigos periodistas, amigos del gobierno, mi canciller, la señora, la doctora María Angélica García Jay, nunca me ha abandonado, la canciller de Colombia en Uruguay, como sé que los otros cancilleres de los diferentes países y nacionalidades, que somos más de 20, han asistido a su con nacional. Pero nosotros pasar tanto tiempo en ESMAR y llegar un momento en que se dieron tantas declaraciones que yo sé que el gobierno de aquí muy inteligentemente, las personas que toman decisiones, se dieron cuenta que había algo que no encajaba, había parte de la información o que la compañía no daba o que no quería decir. ¿Me explico? Entonces yo estoy seguro que esto fue una decisión que partió del gobierno de Uruguay para protegernos a nosotros porque esta compañía jamás la hubiera tomado, nunca la hubiera tomado, ahora estuvimos en el mar. Bien, Mauricio, en el día de hoy entonces van a salir en dos tandas, primero aquellos que dan negativo, segundo los que dan positivo, ¿cómo son estas horas previas? Porque es en un ratito. Mira, te voy a contar una cosa, discúlpame si yo me equivoco en la precisión, tú me corriges, yo creo que el anuncio del desembarco lo hizo el canciller Talvi el viernes o sábado, ¿cierto que fue así? Sí. Bueno, desde ese momento nosotros, como dice el cuento, nos volvió el alma al cuerpo. Yo llevo cinco meses en este barco y he tenido la gran fortuna de que los tripulantes son mis amigos, unos más, unos menos, pero somos como una pequeña familia. Aunque yo estoy aislado desde el primero de abril, cuando me enfermé, después estuve en el campo, la gente me llama, me sigue llamando, siento la confianza de las personas. Y yo fui cuando vi la entrevista hace como cinco días, no me acuerdo, que era mi obligación decir lo que pasaba. También tengo que ser coherente y decir que desde el mismo momento, desde ese embarco, la gente empezó a cambiar, empezó a dormir, empezó a comer. No quiero que se crea que nosotros no estamos enfermos del estrés. Sí, lo que pasa es que estamos empezando a mejorar. Esto es un proceso que fuera de aquí del barco se va a llevar en los hoteles donde vamos a estar, con una alimentación acorde, en unas condiciones diferentes. Sí, eso va a ser un proceso. Pero que estábamos enfermos y que había gente aquí que no se tiró el mato porque mi Dios es muy grande. Sí, es verdad. Y tengo cómo comprobarlo. Mauricio Hume, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, nos alegramos mucho que esta pesadilla haya terminado y se puedan recuperar prontamente. Nosotros estamos muy agradecidos con todos. Cuando digo todos, es independientemente si es un medio radial, escrito, televisivo, el gobierno y los ciudadanos de este país, Dios les bendiga. Y bueno, ojalá que Dios les devuelven mil bendiciones todo el bien que nos han hecho. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y que damos siempre las órdenes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, bueno, ya desde el CASMU también decían que más allá del seguimiento que van a ser sanitarios, está incluida también la atención psicológica, por supuesto, ¿no? No, y queda claro cómo desde el principio la...